Y otra vez Dulce amor, escucha ya mi corazón Que intenta ya decirte hoy, lo mucho que te ama Dulce amor, no juegues con mi corazón Que intenta ya decirte hoy, lo mucho que te ama Porque vivo enamorado de hace tiempo atrás Y mi sueño es hacerlo realidad Porque vivo enamorado de hace tiempo atrás Y mi sueño es hacerlo realidad Tus besos, tus caricias Imagino con el sabor de la piel Tu pelo, tu sonrisa Necesito para sentirme bien Y esto es para el sonido Música Dulce amor, escucha ya mi corazón Que intenta ya decirte hoy, lo mucho que te ama Dulce amor, no juegues con mi corazón Que intenta ya decirte hoy, lo mucho que te ama Porque vivo enamorado de hace tiempo atrás Y mi sueño es hacerlo realidad Porque vivo enamorado de hace tiempo atrás Y mi sueño es hacerlo realidad Y mi sueño es hacerlo realidad Tus besos, tus caricias Imagino con mi sueños, tus caricias Imagino con el sabor de la piel Tu pelo, tu sonrisa Necesito para sentirme bien, bien, bien Miren, bien, bien, bien Miren de la ceiba Puebla Música Gracias por ver el video.